¿Qué es el COVID-19? Estamos en un momento complejo por cuenta del coronavirus. Un momento de hacer todo lo posible para prevenir y reducir la propagación del virus. Pero al mismo tiempo, un momento para analizar cada una de las acciones que hemos tomado para generar desarrollo económico en el país. Cómo volcar a más tecnología, más innovación y generar aquellas oportunidades que se nos permitan a través de la digitalización. Es el momento de mirar los procedimientos, de buscar oportunidades, de desempolvar los clientes que tuvimos y que dejaron de ser proveedores o compradores de Colombia por las oportunidades que ofrecía China. En este momento, China está a media marcha y hay oportunidades que se abren que podemos mirar conjuntamente entre todos para aprovechar. También es el momento de mirar entre nosotros, los colombianos, cómo podemos contribuir al desarrollo económico del país, sin parar, pero con prevención. Todo esto y mucho más en mi columna de la República, donde los invito a que sigamos sin parar, pero con prevención.